Mi Sivas llega gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Bueno, en breve estamos ya conversando con la asambleísta, quien precisamente en estos momentos estamos nuevamente tratando de contactar y estaremos abordando estos temas tan importantes que se vienen tratando dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y justamente nos vamos a la Asamblea Nacional, pero con Lucio Gutiérrez, quien inicia proceso justamente en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Hizo declaraciones el legislador y precisamente habla de las acciones inmediatas emprendidas, en este caso por él, para pedir respuestas a los vocales del máximo organismo electoral de nuestro país. Escuchemos. General del Estado, un pedido de examen especial al Consejo Nacional Electoral sobre el fallido proceso telemático electoral desde el exterior. Se robaron un millón de dólares. Mientras el pueblo ecuatoriano se debate en la pobreza, mientras el pueblo ecuatoriano a veces no tiene ni para comer el Consejo Nacional Electoral de Zapisbarra, cerca de un millón de dólares. ¿Qué pruebas tienen sobre esto, don? Tenemos el contrato entregado a una empresa que no reunía la más linda coalición para llevar adelante proceso electoral. Las propuestas fueron entregadas prácticamente por la misma empresa. En todo caso, esta información la estamos entregando a la Contraloría General del Estado y estamos seguros de que el Contralor va a cumplir con esa misión histórica que tiene que es la de recuperar la moral pública, de recuperar la época en las instituciones de control del Estado, como en este caso el Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahí está el asambleísta Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, quien inicia ya acciones en contra del Consejo Nacional Electoral, precisamente por esta repetición de elecciones que recordemos debieron hacerse justamente para elegir a los representantes del legislativo, luego de que hubiera un problema justamente en las votaciones en el 20 de agosto, por lo cual debieron repetirse juntamente con las elecciones presidenciables. Y esto es lo que está tomando acciones ya el legislador, directamente va hacia la Contraloría General del Estado, de quien espera respuestas sobre esta acción. Y precisamente el día de ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, se reunió con el presidente de la República y otros miembros de su gabinete para definir lo que podrían ser las próximas elecciones ya, o lo que van a ser las próximas elecciones de 2025, en donde se contemplaría aparentemente también durante el 2024 el posible llamado a consulta popular. A Tamahín ha señalado principalmente de que parte de esta reunión fue recordar al Gobierno Nacional los dineros que le adeudan a este organismo, pero no se ha pronunciado en torno a estos llamados legislativos que podrían estar teniendo en los próximos días. En todo caso estaremos atentos a lo que suceda. Y otro que también está en la mira, no solamente de la Asamblea Nacional, sino también desde la parte penal, es el Consejo de la Judicatura. Pues, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? Es importante conocer quiénes lo dirigen, qué pasa con sus perfiles, cuáles han sido las tramas en las cuales han estado involucrados algunos ya destituidos y otros que precisamente están siendo cuestionados precisamente por algunos organismos colegiados. Este es el informe que Marcia Urbina ha preparado en torno a los vocales del Consejo de la Judicatura y por supuesto liderados por Wilman Terán, quien también en los próximos días podría estar llamado a juicio político en la Asamblea Nacional. Y si vamos a hablar de familias disfuncionales, deberíamos empezar por el Consejo de la Judicatura, que ahora enfrenta una acción de protección gremial de dos organismos, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador por el concurso de jueces que está en camino. La Casa del Consejo de la Judicatura ha dado de qué hablar desde la posesión misma de su presidente y sus cuatro vocales en febrero de este año. Desde entonces, esa mesa directiva comandada por el OCOAS Wilman Terán ha estado en el ojo del huracán y los mismos procesos de la Judicatura dan cuenta de ello. Empecemos con la cabeza del hogar. El abogado Wilman Gabriel Terán ha sido noticia desde que demandó al expresidente de la República, Guillermo Lazo, al exministro de Economía, Pablo Rosemena, y exigió 265 millones como reparación para la función judicial. De primerísima plana, pero también hay demandas en su contra. La defensa ha hecho una exhaustiva búsqueda para ver cómo anda la directiva del Consejo de Terán frente a la justicia. Vamos con el gran jefe. Terán registra un historial por acción de protección en su contra, pero no es el único. Aquí lo acompañan sus cuatro vocales, Pausto Murillo, Javier Muñoz, Juan José Murillo y Ruth Barreno. Una acción de avias data y cinco acciones de protección. Además, la Fiscalía lo procesa junto con su vocal Javier Muñoz por obstrucción de la justicia y están a la espera de formulación de cargos. Muñoz, además de la acción de protección ya mencionada, tiene una denuncia por alimentos. Y en mayo de 2023, la Fiscalía lo investigaba por presunto lavado de activos. Sin embargo, no hay registros de aquello. Ahora bien, en estos casos puntuales, las cosas van así. Si el juez de la Corte Constitucional, Luis Rivera, dicta orden de prisión preventiva en contra de Terán y Muñoz, sus cargos deberán ser asumidos temporalmente por sus suplentes. Y si son llamados a juicio, los vocales serán destituidos. Asimismo, los ahora ex vocales Ruth Barreno y Juan José Murillo fueron señalados como coautores del delito de tráfico de influencias. Porque supuestamente presionaron a los jueces para fallar a favor de Guadalupe Iori en una acción de protección cuando quería volver a la presidencia de la Asamblea Nacional. Veamos qué más tienen. El vocal Juan José Murillo registra en 2018 una acción de protección. En 2020, ni por la pandemia, descansó y también posee una acción de protección. Para 2022, registra dos acciones de protección y una de ellas venía en combo con una medida cautelar. Mientras que Ruth Barreno registra cinco acciones de protección, una con medida cautelar y en conjunto con sus compañeros una medida cautelar de este 2023. Finalmente, el más callado, o tal vez no, Fausto Murillo. Él tiene ocho acciones de protección, una de ellas con medida cautelar, otra medida cautelar y otra acción de protección. La misma que registran sus compas y otra causa con asunto legal o delito subjetivo. Actualmente, los vocales suplentes Yolanda Yupanqui y Elsie Sely ocupan los cargos de Barreno y Murillo. Mientras, la Fiscalía podía solicitar medidas cautelares contra los procesados. Las mismas van desde la prisión preventiva hasta el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país. Dan credibilidad para hacer quienes de ellos sean los que decidan a los futuros jueces. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Así es, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Será la justicia, precisamente sus principales aliados, porque son parte del sistema judicial, pero también deben someterse al escrutinio y esta vez no solamente desde el sector judicial, sino también la Asamblea Nacional. Ayer el Partido Social Cristiano también hacía público un comunicado en el cual ya ratificaba de que habían puesto sus firmas, precisamente en este proceso que inició Construye y que se aspira a poder ejecutarlo ya, en este caso, el próximo año en el Pleno de la Asamblea Nacional, pues se busca respuestas y se busca sanciones para este conglomerado del Consejo de la Judicatura. En breve aspiramos poder superar el tema técnico para conversar con la asambleísta de Gente Buena, quien precisamente está en una de las comisiones que consideramos más importantes por la problemática que vive actualmente el país, en el cual se están tratando temas precisamente relacionados hacia los manejos de los recursos públicos y los desempeños de las autoridades, precisamente, que han estado al frente entre otros sectores, como el sector eléctrico, principalmente, así como también de que vemos que existe un proceso que se aspira a llevar adelante relacionado a la Fiscal General del Estado, entre otros temas bastante importantes que se vienen debatiendo dentro de esta comisión. Esperamos realmente poder superar el tema técnico para conversar con la asambleísta. Pero mientras eso sucede, nos vamos a ver el reportaje que nos preparó Donald Díaz, esto relacionado a las cédulas. Las cédulas que en el Metro de Quito, aparentemente algunas, no estarían siendo reconocidas las cédulas que se entrega por parte de la agencia municipal de Guayaquil y que también ha puesto en la mira. No solamente sería problemas que tienen los usuarios en el Metro, sino también algunos otros inconvenientes, por lo cual entregamos una primera parte de este tema de seguimiento que estaremos dando en torno al registro municipal de la ciudad de Guayaquil. Veamos. ¿Cómo que no puedo utilizar mi cédula de Guayaquil en el Metro de Quito? El municipio capitalino, mediante este comunicado, indicó que la tecnología instalada en las cédulas emitidas por el municipio de Guayaquil no son compatibles con el sistema instalado en el Metro de Quito, porque los CHICs no tienen la misma tecnología. Por ello, no pueden ser utilizadas como método de pago. ¿De dónde más no podrá utilizar esta cédula? Según usuarios, el documento entregado por la Corporación del Registro Civil de Guayaquil o Registro Civil Municipal también presenta un inconveniente al momento de realizar un trámite fuera de Guayaquil, e incluso han tenido trabas en aeropuertos al momento de querer salir del país, entre otros inconvenientes que señalan a través de redes sociales. ¿Pero esta cédula sirve o no sirve? En la página de la Corporación se asegura que su cédula está habilitada para todo trámite y en toda jurisdicción, tal como lo evidenciamos. Hasta te puedes cazar sin tener inconvenientes. También se muestra algunas características de seguridad como un CHIC, fotografía fantasma y características OCR en el reverso. La cédula estatal tiene un código de barras con el número registrado. Es importante señalar que el Registro Civil Municipal fue creado en el año 2005, hace 18 años, tras la transferencia de competencias del Registro Civil Estatal. Sin embargo, ambas entidades prestan su servicio en la ciudad. El funcionamiento del metro de Quito pone en la mida a las cédulas emitidas por el ente municipal. Te estaremos contando si existe o no perjuicio a los usuarios de esta cédula y si la corporación toma las medidas correspondientes. Soy Donald Díez y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Defendemos la verdad con periodismo. Así es, bueno, ahí está algún repaso que se ha hecho tras esto que se volvió tendencia justamente en redes sociales en el cual se señalaba de que las cédulas de los ciudadanos, no solamente de Guayaquil, de los ecuatorianos que habían sacado la cédula en el Registro Municipal de Guayaquil estaban teniendo inconvenientes en cuanto a la lectura que tenía este documento en el metro de Quito, pero también a nuestra sala de redacción llegaron algunas otras quejas, pues para otros trámites también se habría, se estaría teniendo inconvenientes, incluso en cantones de acá mismo de la provincia del Guayas y también ciudadanos que han tenido inconvenientes al momento de querer salir del país en los trámites estos que se deben presentar documentos en los aeropuertos, por lo cual esto invita justamente a una revisión, por lo que Donald Díez acudió hacia los pasos necesarios y veíamos que en la página oficial de la corporación existe de que este documento es hábil, de que se pueden realizar todos los trámites a nivel nacional y que no hay ningún tipo de inconveniente, pero no sabemos, debe ser justamente por este tema tecnológico, no es que no sirve el documento, sino debe ser por estas lecturas tecnológicas que cada vez ya se van implementando mayores desarrollos y para lo cual no hay una, no existe a la par, se estarían dando las lecturas en este caso de los chips de las cédulas municipales que se está entregando actualmente en Guayaquil, pero que sin embargo el documento continúa siendo válido y esperamos en las próximas entregas también ya tener una respuesta por parte de la corporación para que explique un poco y se evite especulaciones, que es lo que menos nos gusta que suceda en nuestro país. Continuamos con ciertos inconvenientes, parece que no vamos a poder tenerla el día de hoy a la asambleísta, seguiremos insistiendo durante el día para poder superar el tema técnico, está justamente con nosotros, pero no logra enlazarse a través del sistema que le hemos facilitado, por lo cual esperamos el día de mañana a lo mejor poder concretar esta entrevista con la asambleísta. Pero por supuesto, mientras seguimos insistiendo ya en los últimos segundos a ver si es que podemos superar o no, vamos a hacer recomendaciones importantes. La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el Salón Olmedo, una serie de podcasts que constituye un espacio que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que lideran. Se transmite todos los miércoles a las ocho de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Guayaquil. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue, un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el Alcaldía. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo.